Música Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestra invitada de hoy, ella es Jimena Vial Lecaros. Es historiadora y magíster en antropología. Además es docente e investigadora. Las temáticas que investiga están relacionadas con la memoria, la migración y los derechos humanos. Jimena, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por tenerte. Es un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá. Genial. Jimena, lo primero que se me hace figura cuando leo tu reseña es la memoria. ¿Cómo se articula la historia en términos de ser historiadora? Porque me remite la historia, me remite a mí, me remite a historias oficiales. Entonces, ¿cómo se articula esto de la historia y la memoria? Bueno, yo creo que están tremendamente vinculadas una de la otra, pero son diferentes. La historia hace uso de la memoria. Por un lado, la historia como la concebimos en el mundo contemporáneo, por lo menos, es aquella que está escrita, aquella que registra los eventos pasados y obviamente se hacen desde un yo presente hacia una imagen o un hecho ya sucedido. Y eso obviamente implica una cadena enorme de, yo le llamo la no neutralidad, ¿verdad? Es decir, todo nuestro yo presente se mezcla con aquello que queremos contar del pasado y son inseparables, ¿verdad? Y ahí para mí entra a jugar la memoria, que es aquello espontáneo, pero también espontáneo, pero también no espontáneo. ¿Por qué? Juega con las dos. ¿Por qué? Porque tenemos memorias espontáneas personales que remiten a los olores, a las sensaciones o imágenes que hemos ido recolectando en nuestra cabeza, pero también todas esas memorias espontáneas tienen prácticas rituales en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener cosas que nos recuerden a un abuelo que ya no está entre nosotros y una vez al año ritualizamos su memoria y lo recordamos con prácticas, no sé, una foto o una celebración, o una torta que al abuelo le encantaba, algo así. Y por lo tanto la memoria finalmente termina colándose entre el oficio del historiador, de alguna u otra manera. A mí personalmente me interesa mucho la memoria individual y colectiva y especialmente cómo esa memoria se construye. Es decir, nosotros no tenemos memorias esenciales ni pristinas, ¿verdad? Borges tiene un cuento muy hermoso donde él habla de la memoria y a mí me encanta porque él dice, la memoria exacta es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como tratar de realizar un mapa a escala realidad. Es decir, si tú realizaras un mapa perfecto, digamos, 100% positivo, así, tendríamos que reconstruir la ciudad de Santiago para hacer un mapa de Santiago, a escala de la ciudad. Y uno lo que hace es una abstracción. La memoria es así. Y nosotros vamos tomando recuerdos propios, personales, pero también aquellas fotos que nos mostraron nuestros padres o un cuento que nos contó la abuela y sin querer lo vamos integrando todo y las transformamos en nuestras, incluso cosas que no hemos vivido. Perfecto. Heredamos memoria, construimos, inventamos memoria. Y después todo eso se traspasa cuando escribimos historias, especialmente esa historia que no es tan institucional o tan oficial, porque es lindo registrar esas memorias. Jimena, ¿y qué dice la historia y la memoria sobre tu venida al mundo? La historia y la memoria sobre mi venida al mundo. A este planeta. A este planeta. Yo creo que nació una bruja, son los primeros. Perfecto. A ver, me encanta pensar a mí misma, pensar como en el relato de mi vida, como un proceso curvilíneo. Yo viví en varios países. Mientras crecí viví en El Salvador, en Ecuador, después volví a Chile, fui a Nueva York a estudiar. Y todo ese proceso ha sido muy formador para mi identidad, para mi relato. Sin duda. Múltiple en mis memorias. Tengo olores y mezclas que son difíciles de explicar, especialmente en estas como identidades rígidas que a veces la sociedad nos trata de encajar. Como multicultural, ¿no? Un poquito, sí. Pero siempre muy vinculada a lo femenino. Para mí eso es muy importante en mi relato, lo femenino. Y eso, en términos de la importancia, ¿qué significa para ti ser una mujer historiadora, antropóloga, etcétera, etcétera? A mí el tema de la memoria me empezó a gustar porque la memoria en general, oral, o la memoria familiar, la traspasan y la guardan las mujeres de la familia. Las mujeres de la familia son las que preservan la receta, son las que arman el álbum familiar, pegan las fotos, escriben. Y tengo muchos recuerdos de chica con mi mamá, que es artista, haciendo cosas para la memoria familiar. Álbumes de fotos. A ella no le gusta cocinar, pero a mí de chica me empezó a gustar la cocina y ella se conseguía las recetas de su abuela y me las pasaba. Todo esa, como ese... de lo femenino es trascendental para la memoria social. Las mujeres son las grandes guardadoras de la memoria y eso a mí me encanta. Me encanta pensarme a mí misma como una guardadora de la memoria familiar, ¿verdad? A escala menor. Pero en general el vínculo femenino me parece que tiene que ver con eso. Las guardianas de la memoria. Perfecto. Y en ese sentido, el trabajo de la antropología, ¿cómo se entreteje con este tapiz? Bueno, yo me pasó de que una vez que terminé de estudiar historia, estuve investigando algunos años en cosas que tienen más que ver como con historia tradicional o oficial, que también me gustaban, pero estaba trabajando en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, como ayudante para un libro sobre la unidad popular. Y por más de que el trabajo era tremendamente interesante, yo siempre me quedaba pegada en esos archivos que estábamos viendo. ¿Qué habrán pensado los jóvenes? ¿Cómo se movían por la ciudad para ir, por ejemplo, a las protestas? O ¿qué ropa usaban? O ¿qué conversaban? Y el profesor que me está ayudando me decía, no sé, o esa no es la línea. Y ahí en el fondo me di cuenta que el eje de lo humano y también de la etnografía que tiene la disciplina de la antropología, que es ese trabajo en terreno con las personas, a mí me interesaba muchísimo. Entonces ahí elegí que mi siguiente paso era más antropocéntrico que historiocéntrico. Y ahí hice como una pequeña desviada. Un giro. Y antes de eso, ¿cómo es que decides por la historia? Ahí la vida, no todo es pensado ni reflexionado, ¿verdad? Yo cuando me gradué de cuarto medio, bueno, todavía era obviamente más chica, ¿verdad? Más chiquitita todavía. Y tenía como algunas construcciones, ¿verdad? Construcciones de memoria o de identidad. Que era algo así como que a mí me iba bien en el colegio, entonces yo necesitaba una carrera profesional que me empoderara, como tenía una confianza de la independencia femenina. Ya. Como vinculado a la plata, vinculado al, como también un poco al estatus social, yo creo. Entonces no pensé mucho en qué me gustaba, sino que pensé en dentro de este sistema en el que vivimos, ¿qué valora la sociedad? Ok. ¿Qué es como qué es lo que se esperaría? Yo, obviamente, en ese momento no hice esa reflexión tan elaborada que hago ahora, pero de ahora miro a mi yo pasado y digo, eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Y elegí estudiar Derecho. Y entré a estudiar Derecho a la Universidad Católica y me choqué contra, no sé qué fue eso, así como un... Bloque. Un bloque. Así como un bloque. De verdad, literal. Me sentí muy, muy ahogada. Ahora, obvio, lo miro para atrás y entiendo que eso fue... que tuvo que ver no tanto con la carrera en sí, sino que con el ambiente que se vivía en ese espacio que yo elegí, que era la Universidad Católica, la Facultad de Derecho en la Universidad Católica. Y me empecé a... igual fue muy bonito porque me empecé a dar cuenta que yo daba por sentado algunas cosas que en este mundo, el que yo me dice... No. 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 Y me vi cada vez más sola, más aislada. Ah. En este... Yo decía, pero ¿cómo no se dan cuenta de esto? O a mí me interesaban mucho los Derechos Humanos, que es algo que también hago ahora. Ajá. No había un... Una cátedra. Una cátedra de Derechos Humanos. Yo... Y me empecé a topar con... Tengo así unas discusiones emblemáticas que yo creo que hoy, con todo lo que está pasando, obviamente... Pero me recuerdo perfecto en una sala así de ciento cincuenta personas. Un profesor preguntó, ¿quién está de acuerdo con el sueldo mínimo? Y para mí eso era una pregunta como... Yo dije, todos vamos a levantar la mano. Y levanté la mano y fui yo y otro compañero más. No me acuerdo quién era uno. Pero estaba muy lejos de mí en la sala. Ya. Y así me fui como topando con que este espacio no... No era de repente tan positivo para mí. Ajá. Identidad personal, obviamente. Es respetable que para otras personas sí. Sí. Y me vi como un poco desafiada. Quería leer, quería... Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Ya. Y abrí la malla de las carreras y dije, esto es lo que a mí siempre me ha gustado. La historia. La historia. Y voté todo. Dije, no sé qué... Si quiero ser profesora, si quiero... Da lo mismo. Esto es lo que me gusta ahora. Ok. Y me cambié de historia y fue hermoso. Ok. Sí. ¿Y cómo lo vivió la familia? Mi familia... Yo creo que... No sé. Siento que cuando entré a derecho lo vieron como la crónica de una muerte anunciada. Ya. Mis papás son bastante abiertos. Igual vengo de una familia donde mi abuela ha sido... Estudió letras, ha sido profesora de literatura toda su vida. Mi mamá es artista. Una familia muy vinculada a las letras y al arte. Y de alguna manera fue como... Dale. Era... Sigue tu camino. Genial. No... No... Tengo un abuelo que fue abogado que le dio pena. Ah. Porque él quería que... Materno, paterno. 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 Ah. Pero después le encantó y a él también le encantaba la historia. Pero temas que yo no hago como... Ok. ¡Gimena! Y... Y en esto que tú hablas de la... de mujeres guardianas de la memoria. Desde esa mirada, ¿cuál sería el rol de los hombres y los masculinos en el mundo social? Uy, esa es una pregunta tan... Tan... Potente. Pero no sé si tengo una respuesta como... Absoluta. Me he dedicado tanto a pensar en lo femenino que de repente me cuesta pensar en lo masculino. Pero yo creo que... No importa el rol. Digamos que nuestra sociedad tiene roles asignados, pero... Creo que esos roles asignados no son esenciales. Sin duda. Digamos, son construidos. Sí, sí. Por ende, sin importar el rol. Ajá. Ya... Creo que... Los hombres... O... La masculinidad en general... Está en un momento... Muy épico en la historia. En esos momentos que después en... 300 años más cuando los historiadores miren para atrás y digan ¿Qué estaba pasando con los hombres en este momento? Va a ser trascendental. Y es porque la masculinidad está siendo repensada. Ya. Y por eso mi respuesta no tiene como una... No es conclusiva. Creo que hay hombres que hoy viven una masculinidad apegada a cánones del pasado. Ok. Y ahí... Bien rígida, bien como... Más rígida. También de... Muy construida dentro de lo patriarcal. Los líderes de la familia, de la sociedad. Ok. Con... Eh... Todo lo negativo, pero también positivo que eso conlleva. ¿Verdad? Eh... Para... Para una identidad múltiple. Que es la masculina. Pero hoy yo creo que todo eso está siendo repensado. Ok. Y hay hombres que literalmente están en ese proceso de construcción que también es eh... Muy hermoso. Y yo creo que las mujeres eh... Lo llevamos haciendo desde hace más tiempo. Ok. Repensando a los femeninos. Será desde hace ya más de... Podría ser casi unos ochenta, noventa años que las mujeres ya llevan pensando... En la redefinición de... De lo femenino. Perfecto. Sí. Perfecto. Y... Yo quiero preguntarte a propósito de lo que... De lo que mencionaste hace un rato. Eh... Las migraciones. Las migraciones. Las migraciones. Las migraciones. Es como tú dices, yo estuve aquí, estuve allá, estuve allá. Entonces como... Me lleva a preguntarte la vivencia y... Sí. El abordaje de las migraciones desde... Claro. Uy, para mí el tema de las migraciones es muy... Definitorio para mí misma porque me he movido mucho eh... Eh... A lo largo de mi vida y eso obviamente me ha... Me ha... Definido como persona. Ok. ¿Verdad? Eh... Para bien y para mal. Sin duda. Sin duda. Eh... Pero más para bien. Obviamente. Eh... Por lo tanto me... Me interesa mucho trabajar con... Con migración. Pero con memoria migrante. Memoria migrante. Sí. Eh... Porque me parece que dentro de todo el espectro de lo que uno puede estudiar sobre los flujos migratorios, eh... La parte económica, la parte sociológica, está bastante cubierta. Eh... Pero a mí me interesa qué sucede eh... Con esa memoria eh... De la persona que emprende el viaje. Eh... Porque... Hay... Es... Es una memoria que entra en crisis. O sea, uno... Está la memoria del país de origen. Sí. Con todo lo que eso conlleva. Olores. Recuerdos. Colores. Identidad. Uh-huh. Después está la memoria del viaje. Del traslado. Del traslado. El desplazamiento. El desplazamiento. Y ahí hay historias y... Y relatos que... Que deben ser registrados eh... Con tanta urgencia. Eh... Yo creo que el viaje eh... De los migrantes eh... Que han estado llegando a Chile. Todavía no... 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 No está tan registrado. Pero hay otros viajes. En otras partes del mundo que han sido mayormente registrados. Que muestran su relevancia. Por ejemplo. Personas que migran desde Centroamérica a Estados Unidos. Es un viaje a pie. Bueno. Y en... En partes en tren. Eh... Que dura más de un mes. ¿Qué pasa en ese mes? Eh... Eh... Hay cifras. Las estadísticas varían, ¿verdad? Pero que el 98% de las mujeres que emprenden ese viaje. Eh... Sufren algún tipo de abuso sexual en el viaje. Ah... Por lo tanto. Independiente de lo que suceda en ese viaje. Eh... Ese periodo. Ya sea de un mes. De dos semanas. Eh... Eh... Es... Es definitorio para la memoria. O sea. Aquello que fuimos deja de ser. Deja de ser. O cambia. Y luego está conjugar toda esa experiencia con la memoria local del país que te acoge. Ok. ¿Quién es esta sociedad, esta comunidad que me acoge? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta? Eh... ¿Qué recuerdan? Eh... ¿Y qué partes de esos recuerdos ahora van a ser míos? Es muy interesante. Es muy interesante. Y en ese sentido, la vivencia de los duelos, de las pérdidas. ¿Cómo se significa o cómo se impone o se impacta en la memoria? Muy. A ver. Para mí, eh... Hay un autor que se llama Marc Caullé, que ha escribido un libro que se llama, eh... Oblivion. O El olvido. El olvido. Y él dice, el mayor enemigo de la memoria es el olvido. Y el olvido es como un luto. ¿O no? Porque... Eh... Yo siempre, eh... Pongo este ejemplo, que es cuando uno pierde a un ser querido, y uno pasa muchas horas, de repente, intentando como recordar la cara de esa persona. Y de alguna manera, se empieza como a difuminar, y de repente, hay un olor que la atrae. La atrae. A mí me pasa muchísimo con mi abuela. Eh... De repente huelo, eh... Mi vecina, de mi edificio. Cocina muy rico. Ya. Y hay una hora del día que siento... ¿En qué parece el aroma? Y ahí puedo ver la cara de mi abuela mucho más definida. Eh... Pero hay otros momentos que el olvido te ataca y eso se borra. Y así con todo. Ah... El olvido es un enemigo que hay que combatir. Especialmente para algunas cosas. No podemos combatirlo para todo. Pero... Pero claro. En temas de derechos humanos, el olvido hay que combatirlo. Ok. Porque... Al final, la memoria es lo que sobrevive al olvido. Eso es todo. Perfecto. Y... En ese sentido, ¿qué importancia, Jimena, significa o tiene los ancestros? Mmm... Los ancestros. Otro de mis temas favoritos. Eh... Uy, los... Hay un concepto que... Que también con el cual trabajo mucho, que es de una... Una autora que se llama Marian Hirsch, que se llama Post Memoria. Post Memoria. Y... Marian Hirsch, su familia escapa del genocidio judío del holocausto a Estados Unidos. Y ella basa todo su trabajo en qué implica heredar ciertas memorias que no vivimos. Físicamente. Que nuestro cuerpo no experimentó. Ajá. Pero están ahí, ¿no? Están heredadas. Pero están heredadas en nuestro cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Eh... Entonces... Ella... Relata... Eh... No solo ella, sino que otros autores también. Como... Algunos... Gestos... Miedos... Eh... De sus padres... Que tienen que ver con la vivencia en campos de concentración o... O del holocausto. Se traspasan a ellos. Sin... Sin... O sea... No... 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 No explicándoles. Esto es lo que a mí me pasó. Ah, ok. Ajá. Sino que... Cosas físicas. Eh... Y... Yo creo que los ancestros, eh... Al final, lo que hacen es heredarnos. Muchísima, muchísima memoria. Muchísima. Eh... En nuestra biología. En nuestro ADN. En nuestro cuerpo. En nuestros gestos. Eh... Y... 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 Yo creo que como sociedad. Es importante estar consciente de eso. Eh... De que... Por ejemplo. Acá en Chile puede haber... Jóvenes que no experimentaron la dictadura físicamente. Ajá. Pero que la heredaron de sus padres. Sí. Verdad. Y ahí es como... Con las... Con las claves de contexto se abren esos... Archivos. Sí. Ah... Claro. Y... Y hay cosas que de repente nos cuesta entender. Decimos, pero bueno, ¿Por qué? esta actitud o por qué este conflicto se está desarrollando así y hay personas que lo intentan abstraer y dicen, no, pero estas personas no tienen nada que ver con lo que pasó hace 50 años bueno, tienen todo que ver son hijos de aquellos que se gestaron hace 50 años y eso obviamente se hereda los ancestros nos construyen sin duda y desde esa perspectiva ¿cuál percibes tú Jimena, que es el rol que han jugado tus ancestros en la construcción de tu ser de hoy? yo creo que es mi formación de historiadora porque yo pienso mucho en mis ancestros y en mi historia familiar pero creo que tengo una línea ahí de ancestras mujeres muy potentes ya ancestras femeninas muy muy fuertes que cada una a su manera fue un poco rupturista y a mí eso de chica me encantaba de repente ver así a mi abuela haciendo algunas cosas que yo sabía que el resto de la gente decía uy es loquísima a mi abuela materna a mí me encantaba a mí me encantaba eso ¿te abuela materna? sí, mi abuela materna incluso mi abuela paterna también es más tradicional pero también tiene su empoderamiento y como sus salidas así de mujer muy genuina muy genuina en su identidad y eso a mí me dio mucha fuerza para mi relato personal digo wow si mis abuelas pudieron si mis bisabuelas pudieron en ese contexto de repente cuando me daba como lata estudiar yo decía uy mi abuela esperó hasta los 40 años para poder ir a la universidad ya si ella esperó hasta los 40 años lo quiso lo deseó tanto ajá y yo tengo el privilegio de que me llegó sin pedirlo entonces vamos vamos que se puede sí qué bendita y cómo llega esto de la docencia la docencia a tu vida enseñarle a otros enseñarle a otros a mí estar en la sala de clases me fascina es mi lugar más feliz por lejos a mí en la sala de clases se me olvida todo porque mi conexión con los estudiantes es mi prioridad me me desde que salí de la carrera y tuve mi primera experiencia en aula que fue en en colegios hasta después que transicioné al universitario siempre me encantan los adolescentes o jóvenes universitarios me interesan muchísimo porque están como en plena formación construcción al mismo tiempo son entes activos sensibles y me parece que la educación es todo es decir si tenemos un país con pilares educativos fuertes hay tantas precariedades que se fuman así precariedades emocionales precariedades intelectuales económicas también entonces para mí la docencia es un un gusto me encanta me produce mucha satisfacción y me gusta hacerlo pero también es una responsabilidad una responsabilidad que que implica estar comprometido ¿no? a medias o sea mis estudiantes son mi prioridad o intento que sean mi prioridad porque si uno ya va a ser docente tiene que ser al 100% docente al 100% sí y desde esa perspectiva los estudiantes son la prioridad y en términos de los vínculos ¿cómo operan o cómo visualizan la construcción de vínculos en tu vida? a propósito de las migraciones a propósito de la de la antropología a propósito de la historia ni a propósito de los a propósito de todo no solo los vínculos entonces con los estudiantes sino que vínculos en general los vínculos en general eso yo creo que es un proceso que uno vive toda la vida ¿verdad? yo de repente en mi etapa más formativa sentía que los vínculos eran rígidos y incorrompibles es decir si había un vínculo yo lo consideraba con lealtad absoluta y eso a mí me trajo conflictos obviamente porque a medida que fui creciendo me di cuenta que habían vínculos que sí eran corrompibles o que se podían quebrar ¿verdad? ya sea por falta de tiempo falta de interés o porque no había porque esta otra persona y uno no habitaba el mismo espacio como la reciprocidad exacto por lo tanto fue un proceso largo de entender que la lealtad los vínculos no eran absolutos no eran absolutos y yo creo que hoy veo que los vínculos que quiero preservar los cuido y los nutro pero después también hay otros vínculos que hay que soltar y cuando soltamos porque determinamos que nos hacen mal o que o que no sirven es muy liberador 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 pero obviamente cuesta sin duda bien quiero preguntarte a propósito de la memoria querría preguntarte por la maternidad la maternidad la gestación uy he estado pensando mucho en la maternidad últimamente no solo en mí como en respecto a mí sino que como sociedad yo creo que la maternidad es algo muy propio de lo femenino pero al mismo tiempo al igual que los vínculos no es absoluto es decir hay mujeres que pueden no gestar físicamente pero tener vínculos maternales con la humanidad la humanidad de verdad es decir podemos tener muchos hijos hijas ficticios en el fondo es decir que no que es un vínculo que uno construye ya sea con un estudiante o con un amigo o con un sobrino pero lo materno de el pensar lo femenino como matrístico es decir aquello que es capaz de generar comunidad construir vínculos en un sistema en un sistema que no tenemos por lo tanto es difícil de ver pero que en algunas sociedades existe que no implica esta jerarquía tan rígida que tenemos en nuestro sistema patriarcal sino que es más horizontal es muy lindo y yo creo que tiene que ver con la maternidad en México en Oaxaca que es un estado al sur de México hay muchos pueblos indígenas que son matriarcales es decir su sistema se basa en lo femenino no en lo masculino y es muy interesante ver cómo se gestan esos vínculos y cómo se organizan esas sociedades porque yo creo que es diametralmente diferente a una sociedad patriarcal en términos de jerarquías de vínculos de cuidados por lo tanto yo creo que la maternidad es algo que hay que cuidar como sociedad no tiene que ver con que las mujeres tengan que tener hijos de hecho yo no los tengo aún o no sé si los voy a tener pero creo que aquellas que sí son madres en la sociedad deben ser cuidadas por la sociedad como prioridad porque si cuidamos a las madres cuidamos a los niños y imagínate una sociedad de niños sanos es digamos el futuro de un mundo sano sano ¿verdad? y la precariedad infantil es tremenda altísima y yo creo que eso parte por la precariedad del mundo femenino del mundo femenino o sea madres aisladas precarizadas es una tarea muy dura yo creo criar y no solo digamos criar en el sentido explícito de tener hijos sino que yo creo que muchas mujeres incluso aquellas que no tienen hijos cumplen roles asistencialistas en la sociedad de cuidadoras y es una mochila pesada ¿verdad? así que es un tema a pensar es intenso es un tema intenso a mí me llama la atención esto de imagina un mundo donde las madres estuvieran siendo cuidadas y estuvieran sanas tendríamos un mundo con niños sanos que más rato serían adultos sanos que a su vez cuidarían a sus propias madres y a las madres de otros y es como pensar en un ideal ¿no? sí hoy día es como pensarlo como un ideal como un ideal ajá sí y uy no sé y el también el concepto de la madre es como tan trascendental y al mismo tiempo tan invisibilizado por la historia cierto de todo pienso en las madres de mayo verdad las mismas madres chilenas acá que estuvieron tantos años buscando digamos a sus hijos a sus nietos desaparecidos aquellas madres que que por alguna razón no se vieron tan precarizadas que que tuvieron que dejar a sus hijos al sistema y un estado que cumple un rol maternal con el cename que se ve completamente fallido yo creo que esa es una de las grandes heridas que hoy día lleva también dañado los niños son la prioridad la prioridad para la sociedad por ende las madres y por ende las madres madre-hijo y por ende los vínculos y ahí voy a hacer un link con el cuerpo el cuerpo femenino de más o no yo es como el cuerpo femenino el cuerpo y lo femenino estaba pensando en la memoria que se aloja en el cuerpo en las gestaciones de mujeres que pueden gestar o no gestar pero siguen siendo madres o mujeres que pueden gestar y no necesariamente serlo verdad exacto entonces como como se significa como Jimena tú percibes yo creo que el cuerpo y la historia del cuerpo es esencial en términos de que el cuerpo físico aloja todo nuestro relato de vida así como tú decías aquellas mujeres que gestan aquellas mujeres que no gestan los dolores las mismas aflicciones físicas que soporta el cuerpo pero al mismo tiempo la belleza de lo que el cuerpo produce y aguanta y crea y el cuerpo femenino también ha sido un cuerpo tremendamente abusado no sólo en términos literales sino que metafórico es decir la cantidad de imágenes que tenemos que de alguna manera violentan nuestros cuerpos y al mismo tiempo lo potente que es esa memoria que se traspasa de madre e hija de ese rechazo a nuestro cuerpo que es algo con lo que hay que luchar y es difícil sentirnos cómoda querer nuestro cuerpo sin importar el porte el tamaño y valorar que hay cosas que se crean en nuestro cuerpo que son como una especie de inscripción de historia las estrías las manchas las pecas yo me acuerdo que por muchos años estuve tratando de borrarme las pecas quería así como no me gustaban y me acuerdo que una abuela una vez me dijo pero si todas las mujeres de nuestra familia tienen pecas no te las puedes sacar no te las puedes sacar no te las puedes sacar y y algo tan 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 tonto verdad a cosas de ahí muchísimo más potentes que tienen que ver con el cuerpo femenino verdad ser que hay que ser flacas pero no tan flacas que hay que tener la cintura pero aquí pero y como después traspasamos eso a nuestras hijas verdad independiente nuevamente literal se inscriben igual como memoria corporal como memoria traspasable parte de la herencia parte de la herencia pero el cuerpo femenino es algo increíble increíble para en todo sentido o sea incluso yo lo trato de pensar más robustamente porque el tema de la gestación es un tema más evidente verdad pero también aquellas mujeres que que por siglos se les ha dicho que sus cuerpos son débiles o que sus cuerpos no sirven para el deporte y hoy día tenemos unas chiquillas de la selección chilena de fútbol que han probado todo lo contrario o sea que son cuerpos que corren que saltan que son tremendamente ágiles yo también tengo una hermana muy deportista que yo la veo que siempre está desafiando todos los cánones inscritos respecto a lo que puede o no puede hacer una mujer todos los límites todos los límites entonces le encanta andar en bicicleta y se tira por los cerros para abajo en bicicleta se cae literalmente se ha quebrado costillas y le encanta y yo siempre veo que de repente la gente como que le pregunta pero que estaba haciendo si es que estaba con alguien si la estaba acompañando la pareja no ella estaba sola porque le gusta y de alguna manera yo creo que el cuerpo femenino es un cuerpo al igual que el masculino pero es un cuerpo que ha sido más constreñido con corsé con corsé esa es una muy buena metáfora y de a poco hay que sacarse el corsé es como el corsé es como las pecas al final por más que queramos apretar la cintura es así genial y pensando en lo en lo del cuerpo femenino en los hermanos ¿qué número de hija eres Jimena? yo soy la mayor ¿de cuánto? de cuatro somos dos niñas y dos hombres mujer, mujer hombre, hombre mujer, hombre mujer, hombre ok y ¿cómo se articulaba o se articula la la vida en el grupo en el grupo de hermanos? bueno yo creo que la migración fue bastante definitoria en ese vínculo porque cuando salimos por primera vez a vivir a El Salvador nos encontramos muy solos digamos en términos de redes de apoyo y de amigos era un país nuevo desconocido y me acuerdo perfecto el primer día de colegio antes de entrar en la reja muy asustados los cuatro con mi hermano el que me sigue dijimos ya en el recreo que es a las 10.15 nos juntamos en el patio ya y yo estuve toda la mañana era un colegio en inglés yo no hablaba inglés en esa época entonces siento que fue un borrón o sea no entendí nada lo único que entendí fue el timbre eso era un código común y digo son las 10.15 voy a ver a mi hermano y me acuerdo haber caminado al patio verlo como a lo lejos y ponerme a llorar solo de esa como emoción y esa ansiedad contenida infantil y verlo tomarle la manito y fue como ya aquí estamos así que yo creo que mi vínculo con mis hermanos ha sido muy potente porque nos tocó trasladarnos y eso nos unió muchísimo muchísimo y eso es muy bonito porque somos muy diferentes pero creo que persiste eso de el patio el encuentro en el patio o sea estamos solos en este mundo si no nos tenemos a nosotros no tenemos a nadie así que eso fue algo positivo de la migración ¿verdad? muy lindo y en ese sentido es como se me articula esto del el aislamiento ¿cómo se vive el aislamiento? es que lo asocié con la la experiencia de derecho sí uy yo creo que y especialmente con todo lo que estamos viviendo ahora de la contingencia exactamente el aislamiento o estar digamos sin redes sin redes fragmentado fragmentado yo creo que es una es como la piedra angular de la de la precariedad que estamos viviendo la comunidad es tan importante porque la sensación de aislamiento no solo es una sensación que daña tu salud mental ¿verdad? que yo creo que hoy día es un tema importante que por fin estamos hablando de salud mental ¿verdad? pero no solo daña tu salud mental sino que también desarticula toda la sociedad y genera unos vacíos que crean problemas muy graves entonces claro a manera personal he experimentado momentos en mi vida como todas las personas de aislamiento pero ahora con todo lo que está pasando lo veo o lo comprendo de manera más amplia y digo bueno vivimos inmersos en una ciudad de 7 millones de personas no una ciudad tremendamente segregada que de por sí aísla en términos de clase social pero también nos aísla dentro de nuestra propia comuna es decir se supone que nuestros vecinos se parecen a nosotros en términos económicos sociales lo que sea por la segmentación barrial pero incluso con nuestros propios vecinos no hay contacto alguno y ahí también viene lo de la maternidad o sea que tanto más fácil sería una maternidad voy a usar la palabra tribal pero digamos compartida las redes son muy importantes para sobrevivir emocionalmente económicamente y la precarización de esas redes que al final vivir aislado genera problemas muy graves y en ese sentido la confianza que es como cómo opera y cómo cómo es como los vínculos de confianza se van fracturando Jimena sí los vínculos de confianza se fracturan y al final tiene que ver con un sistema macro yo creo del quiebre y de la confianza de digamos el Estado no es un un sistema absoluto ¿verdad? el Estado es un un agente moderno nace en fines del siglo XVIII o el Estado moderno es nuevo el Estado moderno es nuevo y da lo mismo como sociedad pactamos que ese era el sistema y añadido a eso el Estado democrático es un acuerdo yo sé que no es absoluto ¿verdad? pero dentro de ese acuerdo se supone que operan las confianzas las confianzas políticas las confianzas sociales y de alguna manera hemos visto como ese sistema se ha ido debilitando porque las confianzas se debilitan con una clase política que de alguna manera ha roto esas confianzas con una una sociedad tremendamente dividida donde dentro de la sociedad desconfiamos de nuestros pares con eventos tan terribles como los que hemos visto los últimos días donde uno dice bueno más allá de la segregación económica ¿cómo puede ser que dos personas no sean capaces de compartir el mismo aire? ahí hay un conflicto que y que tiene responsables yo creo que no hay que ser tan etéreo es decir ¿quiénes son los responsables para entender cómo lo arreglamos? pero pero la 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 el quiebre de confianza yo creo que ha sido absoluto o sea ¿en quién confiamos? hoy sí no sé y eso tiene que ver como también con el aislamiento ¿no? sí por supuesto sí no ¿en quién confiamos? yo en mi familia pero tengo el privilegio de 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 haber tenido una familia que que es confiable que es confiable claro pero si no claro y que no necesariamente existen otros niveles ¿no? no por supuesto que no y ni siquiera en niveles es una situación totalmente anecdótica individual entonces al final es como pensar en una sociedad que no sea anecdótica ¿verdad? que no que no se base en solucionar casos anecdóticos sino que que sea transversal o sea cómo podemos vivir en comunidad con confianza y vínculos que que persistan ¿cómo recuperar la confianza? ¿verdad? ¿cómo? muy reparando injusticias yo creo ok yo creo para mí también a nivel familiar ¿no? como si hay una familia que no es confiable también la injusticia familiar ¿no? sí la injusticia el tema de la impunidad al final en los estudios de memoria hay un un segmento amplio de personas que se dedican a estudiar eso ¿cómo reparar? ¿cómo reparar? en términos estatales en en procesos históricos que son muy difíciles que quiebran confianzas que generan injusticia violación a los derechos humanos y eso que ha inscrito en la memoria sin duda por lo tanto no es fácil de reparar porque yo le heredo a mis hijos mis desconfianzas mi clasismo mi racismo mi individualismo eso se hereda mi aislamiento mi aislamiento sí yo siempre le digo a mí aquí en Chile tenemos más articulada la conversación de clase mucho más la de raza no tanto entonces es difícil hablar sobre ¿y la de género está articulada? más que la de raza ok más que la de raza menos que la de clase eso es mi jerarquía pero la de raza es muy difícil y aparte como no está articulada no tenemos el vocabulario para referirnos no hay palabras no hay palabras entonces yo termino utilizando palabras de la academia anglosajona digamos para referirnos a cosas que son locales que está equivocado ¿verdad? pero digo bueno es mejor tener la conversación a no tenerla aunque no tengamos el vocabulario para hacerlo y siempre le digo a mis estudiantes es imposible que nuestra cabeza no tenga racismos imposible imposible porque somos hijos de una sociedad racista y clasista lo único y la lucha para tener hijos mejores o niños sanos es aprender a detener a toda costa ese ismo que se instala en nuestra cabeza y que no salga para afuera perfecto metabolizarlo metabolizarlo y es muy difícil porque si uno empieza a hacer ese ejercicio uno se da cuenta que a medida que uno habita el espacio de la ciudad unas 4 o 5 veces al día yo detecto sesgos míos que pienso automático al tiro y digo no esto que acabas de pensar no se atiene a la realidad porque no conozco la realidad de lo que acaba de pasar eso fue un sesgo entonces es súper importante la autoobservación y bueno estos estudios de memoria al final lo que producen es pensar acerca de cómo reparar países o procesos históricos que generan heridas tremendas y que vienen heredadas transgeneracionalmente imaginas vivimos en un continente que de alguna manera fue azotado por 300 años de colonialismo que eso tiene que significar una herida ya per se o sea traemos las huellas de los azotes pero sin duda sin duda Jimena estamos como en la hora de cierre y yo querría preguntar por dos líneas querría preguntarte por el amor en tu vida y el tiempo también en tu vida muy wow a ver el amor yo creo que el amor es la emoción que de alguna manera repara para cierre y yo he tenido suerte en el amor ya sea en mis vínculos familiares con mis hermanos y también con mi pareja con la que he estado hace ya 13 años 13 años y creo que todos los vínculos amorosos madre hijo padre hijo hermano con la pareja se basan en la confianza en la confianza y eso es prioritario en la vida yo también lo veo con mis estudiantes o sea digo bueno cuando ya voy a perder la paciencia digo tengo que hacer esto con amor ¿verdad? o sea aquí tiene que haber una confianza porque si no nadie aprende nuestra cabeza como que se para que nuestra cabeza esté sana y nuestras neuronas se comuniquen unas con otras tiene que haber amor si no las neuronas se chocan y segundo era el tiempo uy ese es mi mayor desafío personal yo estoy o mirando el pasado con la nostalgia de la historiadora o planificando el futuro y yo creo que en esta etapa de mi vida que viene de ahora de mis 30 en la próxima década es hacer un trabajo profundo en entender que el tiempo no es nada más que el presente el pasado ya no existe el futuro tampoco y eso es un trabajo ese es mi desafío vivir el presente nada más que el presente gracias Jimena gracias a ti Susana gracias a ti gracias a ti